Yo jugué de una vez, nada más. Yo vivía en Nueva York. Yo la enseñé a ella y el cualito no se cueva. Sí, pero aparte, sí. Teníamos esta manchada. Pero los chicos al frente. Los chicos iguales al frente. Los chicos iguales al frente. Los chicos iguales al frente. Pero no se tocan. Sí, se tocan. Ahí estábamos, este sería en México.